Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Cero Industria y ahora con una voz súper sexy, güey. Esto parece que ahora sí soy hombre, güey. Ah, no es cierto, güey. No sé, cabrón, amanecí como... Ah, con tos, con gripa. De hecho, tal vez vaya... vaya el doctor, güey. Ya saben que tuve una recaída de COVID, güey. Entonces probablemente vaya por ahí, güey. La neta no sé, güey, pero sí me siento a la verga. Este... Este video, güey, lo estoy grabando el día viernes, güey, porque... Bueno, como saben, güey, los fines de semana, este... Pues me recomendaron reposo total. Bueno, de hecho, me recomendaron reposo total desde el día cero, güey, pero... Bueno, pues aquí andamos, güey. Y ustedes lo van a ver el día lunes, güey. Así que, ¿qué vamos a hacer, güey? Bueno, pues vamos a... este... vamos a terminar todas las... las misiones de Tier 1 y de Tier 2, güey. Para ya dejar al puro pedo, güey, las misiones de Tier 3, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es... vamos a misión, regresamos a Vendedor, tomamos misión, regresamos a Vendedor... Y así sucesivamente, hasta terminar las misiones de nivel de... de Tier 2 y de Tier 1, ¿sale? Entonces, vamos a darle, güey. Y la neta, güey, es que ya estamos cerca de la misión, güey, y no sabía que había un Nerd Drop, güey. No sabía que había un Nerd Drop, güey. Me lo acabo de encontrar, güey. Y así de, güey, qué pide, güey. Este... pues nos tocó en el... en el bioma... eh... quemado... en el bioma quemado, güey. Nos tocó en el bioma... eh... ¿cómo se llama? En el bioma... eh... nevado, güey. Ya lo maté, ya, ya lo maté. Este... Y... de hecho sirve, güey, sirve de mucho. Porque quiero ver, güey, si lo que marqué como Vendedor, si es el Vendedor, güey. Ahorita voy a ir, güey. Así que vamos a agarrar la misión, güey. Y la misión es de... encuentra los suministros, güey. O sea... Eh... lo de siempre, güey. Ya estaría chido, güey, que vayan poniendo... nuevas misiones. De hecho, si se pueden ver, es el... el mismo asset, güey. El mismo... Esa es mi casa, güey. Es igualita, güey. Es idéntica. Igualita, güey. Igualita, güey. Ya sé, güey, güey. Eso me... Eso sí, güey, como de, güey, qué mierda, güey. O sea... Vean, hasta el pinche hoyo ahí abajo, güey. Todo es igualito, güey. Ahorita voy a tener que poner mi chaquetona, güey. Espero traerla, güey, también eso. Espero traerla. Pues... De hecho, la traigo puesta, güey. La traigo puesta, güey. Ok. Justamente eso iba a decir, güey. Si de ahí no salen... Me chinga, tu madre, güey. La vieja carra, güey, güey. Ok, güey. Ahí yo te voy a decir, no más me chingaron un... Me chingaron un... Un este... Un brazo, güey. Pero no. What a fork. Ok, güey. A ver, claro, güey. Este es... Brasa... De acero. Toma... Vestir... Ok, no tenía más, güey. Muy bien, muy bien. Paetas... Tu, 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 tu. Y... Lo más cagado es, güey, de que seguramente... Hay güeyes allá abajo, güey. Seguramente el pedo está allá abajo, güey. Mira, ya podemos hacer... Asalte, asalte, eh. Esquema de rifle de asalto táctico, güey. Ok. Me gusta, me gusta. Ajá. Ok. Deberíamos de ir apuntando, güey. Por lo menos tener idea, güey. Creo que este... Este sí ya lo tengo, güey. Escopeta de bombeo. No, güey. Este no lo tengo, güey. Escopeta de bombeo, güey. Ok. El frío, güey. Pero... ¿Cuál puto frío, güey? O sea, sí, güey. Sé que está frío, güey. Pero... No entiendo, güey. Ah... ¿Qué es esto? Lata vacía. Pinches mamones, güey. Pero a ver, güey. Sí, sí traigo, sí traigo, güey. Traigo mi chaquetón, güey. A ver, vamos a ver, güey. Supongo que se refiere a esto, güey. Güey, pero ahí me voy a... Ah, no. Ok. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Aquí tenemos... Ni siquiera había visto, güey, que esto estaba en mi casa también, güey. O sea, que hasta ahorita me vengo enterando, güey. De que en mi casa hay como un cobertizo secreto. Mira, ahí está, güey. Los suministros, güey. Están ahí abajito, güey. A ver. Según esto, güey. Según esto, están aquí, güey. ¿Ya vieron? Aquí, güey. A huevo, güey. A huevo, güey. Listo, güey. Y vean, yo por aquí salgo, güey. O sea, se recuerdan, ¿no? O sea, literal es mi casa, güey. Obviamente, güey, super extra, mega, hiper mega, turbo cargado, güey. Vamos a ver lo del vendedor, güey. Si me tiene sacado de pedo, güey. Porque, obviamente, güey, pues podríamos pedirle como otra misioncilla, güey. A ver, según yo, güey, marqué como tercer vendedor, güey. Pendejamente creo que marqué esto como tercer vendedor, güey, ¿no? Es más, güey, ni siquiera lo marqué como vendedor, güey. Así. Supongo que es este, güey. Supongo, güey. Tiene toda la pinta, güey. Por la forma de la casa, sí, güey. Es así, güey. No, es un pop and pills, güey. Ah. Qué mierda, güey. Y no estamos muy lejos, güey, de la entrada a la nieve, güey. Porque recuerdan, eso fue así como de ¡Ay, no mames! ¡Qué alegría, güey! Esto debe ser una casa de empeño. Está muy grande. Tenemos un putero. Un skate park. Oh, Dios. Un puma, güey. Un puma, güey. Un puma, güey. Lo vamos a matar, güey. Un chingado. Obviamente a meleno, güey. Hijo de puta, güey. O sea, tengo hambre, güey. Tengo frío, güey. Pero qué chingados quieres quedar con el frío, güey. Si ya voy tapado, güey. Puta madre, güey. ¿Dónde está el vendedor, güey? Y la neta es que no recuerdo si era un vendedor pequeño o un vendedor grande, güey. ¿Será ese? No. Bueno, pues ahorita si lo encuentro, güey, pues ya le daremos, güey. Y chingue su madre, güey. Pero de momento, güey, ni me acuerdo. Y bueno, por fin lo encontramos, güey. No mames. Estaba cerca de la nieve, güey. Pero no en la puta nieve, güey. Y vean ya qué horas son, güey. O sea, no mames. Soy un asco, güey. Soy un asco, güey. Pero sí, güey. También tenemos que hablar con este, güey. Ah, mira. También es vieja. Ok. Bueno, a ver. Adiós. ¿Ven? No. Mames, güey. Vamos a marcarla como vendedor a 3. El 3, güey. Bueno, vamos a ponerle vendedor. ¿Qué pido? Vendedor 4. Estoy seguro que es vendedor 3, güey. Pero por cualquier cosa, vendedor 4, güey. Vamos a darle esta también. Armadurna. A ver, eso, güey. Las aetas. Los 4 se las dejamos aquí. Esto se lo vendemos. ¿Qué más le podemos vender? Rapidísimo, güey. Rapidísimo esto, güey. No lo quiere. Bien, ok. Ajá, ajá, ajá. Sí, 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 mi amor. Putota. De mierda, asquerosa perra. Ok, güey, perdón. Ahí está. Y ahora sí, güey, nos vamos a entregar la puta misión, güey. Esperemos llegar, güey. Porque no mames, nos tardamos ahí un chingo de tiempo, güey. Pero bueno, ya lo encontramos, güey. Así que ya, 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 ya estoy feliz, güey. Ya estoy feliz, güey. Y bueno, pues ya andamos acá con... Con el vendedor, güey. Este, primero, primero le entrego la misión, güey. Y ya después cómo. Porque la neta es que ya andamos muertos de hambre, güey. Desde hace rato, güey. De hecho, por eso ya nos bajó la resistencia y todo ese pedo. Además de que vamos ultra mega sobrecargados, güey. Aquí, ole. A ver. 100, 200. Es que, güey, la escopeta, güey. Nada más porque es lo más caro, güey. Ok, ya todas estas son de nivel 2. Estas nuestras de nivel 1. Obviamente, güey, el pedo, güey, es que no se la vamos a... No la vamos a poder hacer, güey. Digo, no, este... ¿Cómo se llama? La vamos a hacer, güey. Pero nos vamos a tener que quedar clavados, güey. Este... En la noche, güey. Porque no tenemos mucho que hacer, güey. A ver, vamos a ver. Vamos a comer. 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 Verga, güey. No mames. Esta latita de ternera, güey. Me tiene que caer de huevos, güey. Porque... Si bien, güey, la ternera no es así como que diga... Ah, no mames, güey. Pero pues sí, güey, sí. A ver esta... Ah, fuck. Es mejor que la que tenemos. De hecho, ni siquiera tiene precio de venta, güey. La que tenemos... No sé si porque está... Podrida, güey. A ver, güey. Pero, pero... Espera, 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 espera. Ah... Modificar. Vamos a quitar esta. Ok. A ver, vamos a... 96, güey. No es mucho, güey. Pero bueno, la que tenemos es de nivel 5, güey. Sí, 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 sí. Aquí no es, güey. Es aquí. Esta le damos en modificar. Le metemos esta. Verga, güey. Vamos a ver si me espanto, güey. Sí, 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 güey. Ya me voy, ya me voy. Así que, bueno, tenemos esta misión y tenemos la misión de la chichotas 2, güey. Así que... Vale, güey. Entonces, bueno, tenemos por hacer dos misiones, güey. Así que vámonos a las dos misiones. De hecho, ahorita vamos a ver qué pede, güey. Y bueno, pues, como pueden ver, regresamos acá con las chichotas de ese real, güey. Vean la hora. Morimos, güey. Me tuve que hacer otra moto, güey. Ni en pedos, güey. Me iba a venir caminando. Este... Ya, de hecho, tenemos... No sé por qué tenía para hablar, güey. Pero bueno, hoy se restaquea... ¿Cómo se llama? Se restaquea el loot del vendedor, güey. Así que está bastante chido, güey. No tenemos mucho dinero, güey. Pero sí me interesa ver, por ejemplo, qué tiene. Vean, acá tiene la munición. Igual esta me alcanza para todas. No, no me alcanza. Pero bueno, de este lado tiene munición. Vamos a ver el secret stash, güey. Que es lo que me interesa. Modificación cabeza ponderosa. Ponderada, güey. Perdón. Ah, tiene balas. Ok. Es que la neta ya de balas, güey. Creo que ya no, güey. Esquema de escopeta de bombeo. A menos de que tenga una escopeta chida, güey. Sí, la neta, sí me la compraría, güey. Pero nada. No, esta vieja no tiene nada. De este lado... Es que balas, güey. Nunca están por demás, güey. Podría a lo mejor, por ejemplo, comprar acero forjado, güey. Comprar botiquines, güey. Mira, estos sí me los voy a comprar, güey. Este... Este... Ah, vitaminas, tablillas. Me voy a llevar una tablilla. No tiene antibióticos. No tiene cerveza. Huevos con tocino. Tenemos 52, así que prácticamente no nos alcanza para... Para mucho. De hecho, le puedo vender el pico, sí. Pero si tuviera... Si tuviera, este... Antibióticos. Así que me voy a esperar, güey. Gracias por dejarme cuidarte de ti. Y dile a tus amigos. Sí, hombre. Así que vámonos al vendedor, güey. Para entregarle la misión, güey. Pendejamente morimos, güey. Me puse mal, güey. Este... De hecho, ahorita ya pasaron varias horas, güey. Bueno, no en el juego, güey. Eh... Digamos que... Tuve un... Me faltó el aire, güey. Y este... Entonces sí fue... Bueno, sí me dijeron así como de... Güey, si te falta el aire en la chingada. Eh... Pues trata como de... Ver qué... Qué está pasando, güey. Si no... Vienes al doctor, güey. Tuve que ir a urgencias. Este... Afortunadamente... No me... No me detuvieron, güey. Pero sí me dijeron que... Que me cuidara más. Eh... Por... Por cuestiones del estrés, güey. Varias cuestiones, güey. Entonces... Este... De hecho, güey. O sea, realmente fue... Fue frustrante, güey. Porque... Me empezó a faltar el aire, güey. Cuando... O sea, dejé de grabar. Bueno, no dejé de grabar, güey. Sino... Llegué al vendedor, güey. Ya me empezaba a sentir mal. Tenía dolor de cabeza. Pero así en... Güey, en... ¿Qué será, güey? En cinco minutos, güey. Que fue en lo que estábamos... Eh... En lo que estábamos... Este... ¿Cómo se llama? Eh... En lo que estábamos grabando en la chingada, güey. Dejé al vendedor. Bueno, llegué al vendedor. Perdón, güey. Si hablo así, güey. Todavía vengo medio pendejado, güey. Este... Dios, güey. Y... Y... Y entonces fue como... Eh... Fui a buscar mi salbotamol. Lo encontré, güey. La neta, no me... No me jaló el salbotamol, güey. Y fue una... Fue una sensación muy, muy culera, güey. Me empezó a oler la cabeza. Me empezó a oler el estómago. Pero, güey. Todo, 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 todo al mismo tiempo, güey. Entonces fue como... Qué verga, güey. Vamos a ver si sigue la moto aquí, güey. Yo espero que sí siga la moto. Sí, ahí sigue la moto. Muy bien. Más que nada, güey. Porque tenemos todas las cosas ahí, güey. Esta moto, pues prácticamente la... La voy a guardar, güey. Y ya, entonces, bueno. Por lo menos ahí está la moto, güey. Sí fue una sensación muy culera. Este... Estaba grabando como cinco y media de la mañana, güey. Ahorita son como dos y media de la tarde, güey. Entonces estuvo medio... Cabrón, güey. Este vale cien. Este vale treinta y seis. Este, güey. Vamos a ver. Este es de nivel uno. Así que vamos a darle a esta, güey, para empezar a... Terminar estas misiones, güey. Así que este, güey. Este... Ya encontré en la casa, güey, algo... Algo un poquito mejor, güey. Así que... Vamos a ver este, güey. Ando buscando prácticamente los medicamentos, güey. Bueno, los... Los, este... ¿Cómo se llama? Los... Los analgés... No, no, no. Los... Ay, Dios. Se me fue este pedido. Los antibióticos, güey. Modificación de tanque pequeño. No, güey. Necesitamos... Creo que hay uno, güey, que es más grande, güey. Puta, güey. No, pues este, güey, no tiene ni verga, güey. Lo debería de tener aquí, no. Polvora y aceite. Comida. No, aquí los tendré que detener, güey. No, tampoco, güey. Entonces, vámonos a hacer esa misión. Vamos a hacer esa misión. Y, este... Pues ahorita regresamos con... Con el vendedor, ¿vale? Entonces ahorita nos vemos, güey. Con eso, la estamina. Ok, ya... Ya prácticamente está por aquí el... El tesoro, güey. Bueno, que es una cajita. Empiezan a llegar los... Los monitos estos, güey. Ahí está, güey. Ok, güey. Ok. La... La musiquita, güey. Úndale, perro. Úndale, perro. Úndale, puro derechazo, güey. Ah, no mames, güey. Qué putas, güey. Yo creo que también voy a tener... Voy a subir... Voy a subir... Yo creo que también las skills, güey. De blunt, güey. De las armas estas de cuerpo a cuerpo, güey. Ahorita se ve... Se ve chido, güey. Quinta chido, güey. Así que vamos a regresárselas al vendedor, güey. Este... Vamos a matar a este de una vez, güey. Más que nada, güey. Pero ahorita el debuff que tenemos de... De la muerte, güey. Este... Voy a tener que dejar el video aquí, güey. Bueno, nada más entrego la misión, güey. Y yo creo que ya... El martes, güey. El martes, este... Hoy es sábado, güey. Estoy grabando en sábado. Este... Yo creo que ya el martes nos echamos un en vivo. Para... Para descansar este fin de semana, güey. Porque realmente me estoy sintiendo de la vil, verga, güey. Entonces, este... No sé si tengan que regresar a urgencias, güey. Porque... Digo, sé que el medicamento no te hace luego, luego, güey. Pero... Sí... No me siento bien, güey. Pero bueno. Ok. Vitaminas. Medicador de cazador. Vamos a ver las vitaminas. Vamos a ver. Ah... Este... Nos da ganancia de experiencia. Vickers, tenemos un chingo, güey. Y... 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 No, güey. Vamos a ver, güey. Bien, güey. Ya por lo menos, güey. Por lo menos ya tenemos todas las misiones de nivel... Nivel 1. Ahora ya estamos con las de nivel 2, güey. Nos vamos a ir por vendedor, güey. La neta, porque si no... Vamos a empezar a cagar, güey. Así que... Pues bueno, lo dejamos por aquí, güey. Eh... Realmente me siento muy mal. Entonces... Eh... Pues bueno. Nos vemos en el siguiente video. Espero que te haya gustado. Y de verdad, una disculpa. Así que ya sabes, suscríbete, dale like, comparte favoritos. Y nos vemos en el siguiente video de 7 Days to Die. Bye. Bye.